El color es parte de su vida, de su profesión, especialmente de nuestra primera invitada. Ella con una paleta de colores hace maravillas, pero no en un lienzo, en un cuadro, sino en la cara, en el cuerpo. Un fuerte aplauso para Lilian Serrano. Bueno Lilian, toma asiento y mientras tanto voy a explicar a todo el mundo que aquí tenemos a María Pilar. Ya saben que al principio del programa les decíamos que habíamos planteado ese reto de ver cómo maquillaba en los pocos minutos que le hemos dado a Lilian. Todavía no está terminada María Pilar, así que te dejamos que este sí nos acompañe. Es un poquito más alta en el sofá, pero si te parece lo primero que hacemos es conocer un poco mejor a Lilian. Lilian, ¿tú eras de esas niñas que de pequeñitas le encantaba jugar con las pinturas de mamá? Pues la verdad es que sí, me podía pegar horas encerrada en el baño maquillándome. Pero es gracioso porque luego a la hora de salir a la calle me daba vergüenza y me desmaquillaba. No me digas. Sí. Pero así de siempre porque ya te veo muy maquillada, eso se pasó, ¿no? Sí, luego tuve una temporada en que ya no era muy de maquillarme y a los 18 años más o menos volví a retomar a base de ver vídeos en YouTube. Me fui aficionando, fui practicando. Luego también aparte de maquillarme yo maquillaba a amigas, a la familia y ya decidí pues estudiar esto. Y entonces, ¿qué fue antes? El ver vídeos en YouTube y decir, anda, fija esto como maquilla, mira lo otro. Y luego decidir, ¿me quiero dedicar a esto? O al revés, ¿me quiero dedicar a esto? Voy a ver de dónde puedo nutrirme. No, creo que fue primero ver los vídeos, ver la creatividad que tenían muchas chicas americanas. Que claro, eran cosas que aquí todavía no se podían ver en esos años. Entonces, poco a poco pues fui interesándome cada vez más hasta que ya mi pareja me animó a estudiar esto. Oye, y haz que mencionas YouTube. ¿Es una buena fuente para inspirarnos, para aprender a maquillarnos? Claro, en YouTube está absolutamente todo lo que puedas buscar. Está dando problemas el micrófono, pues hablamos así. Sí, la verdad es que en YouTube está todo lo que puedas buscar, porque en realidad cualquier cosa que quieras aprender, buscas y lo tienes ahí, está a la mano. Mira, Lian, ya estamos viendo ya algunos de tus maquillajes, decíamos antes con mucho color, porque es verdad que puedes maquillar natural, pero a ti te gusta más hacer un maquillaje colorista, ¿no? Claro, es el reto, el hacer cosas diferentes. Fijaos en esta imagen, ¿qué cambio da esta mujer? Las ojeras, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos matizarlas? Bueno, en realidad esta imagen es de mi compañera, que ella también maquilla, pero en verdad para ojeras tan oscuras hay que precorregir, aparte de aplicar corrector, para neutralizar esa oscuridad anterior a aplicar el corrector. Ahora estamos viendo ese maquillaje que es muy marcado, pero ¿tú por qué te decantarías un maquillaje más natural o por dónde va la moda ahora mismo? ¿Más natural o más marcado, más fuerte? Pues realmente ahora mismo la moda está, se llevan las pieles muy naturales, muy iluminadas, dejando entrever las pecas o pequeñas imperfecciones de la piel, pero sí que es verdad que los ojos cada vez se apuestan más por el color. Por ejemplo, estamos viendo esta novia marcada con esas pestañas, madre mía, qué pestañas, ¿no? Sí, son ojos muy llamativos, muy abiertos. Una pasada, ¿no? ¿Y qué es lo que te piden? ¿Mucho maquillaje de boda? Sí, la verdad es que aquí en Zaragoza principalmente lo que más se mueve es el tema novias, el tema nucial y es lo que más se pide. Claro, porque tú ahora mismo te estás dedicando a esto, vives del maquillaje profesional, ¿no? Claro, aunque también realizo sesiones de fotos, he realizado desfiles. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo ese impresionante el maquillaje de cuerpo entero, el body painting, que se dice complicado, ¿no? Bueno, lleva muchas horas, hay que tener mucha paciencia, pero la verdad es que luego ver el resultado tan bonito compensa. Que se te está iluminando la cara, estás usando maquillaje, pero el body painting, nada de olas de body painting, se te ilumina, fíjate ahí. Claro. ¿Y cuánto tiempo puedes tardar en maquillar en vez de pintar? Pues tres, cuatro horas, incluso más, dependiendo de lo grande que sea. Y eso es un efecto como mojado, vidrio, ¿no? Sí, es un efecto gloss en los ojos. Madre mía. Puedes hacer casi todo lo que uno quiera, ¿no? Claro, es que el maquillaje te da esa oportunidad de poder ser creativo. Claro, pero ¿cómo sabemos qué parte de nuestro cuerpo, de nuestra cara tenemos que resaltar? Porque claro, ahí está también la clave del maquillaje, ¿no? El resaltar lo bueno y matizar lo que no es tanto, ¿no? Claro, por lo general se tiende a resaltar las cosas que sí que nos gustan y aquellas cosas que nos acomplejan un poquito más o que no nos gustan, pues intentamos disimularlas, cubrirlas. ¿El maquillaje es menos o más? A veces menos es más. Es ir haciendo un balance. Por ejemplo, si llevas unos ojos muy llamativos, pues intentar mantener la boca un poquito más suave, más neutral. La piel también. No marcar en exceso el color, porque a veces de un maquillaje bonito, pues pasar a un maquillaje totalmente antiestético al pasarte de usar producto. Vamos a ver, ¿algún consejo para el día a día? Para ir a trabajar o para... Ahora que está la gente de vacaciones, bueno, pues se quiere, a lo mejor tiene un poquito más de morenito, quiere reabazarse, pero tampoco ir de fiesta. ¿Qué consejo darías? Pues yo creo que agostaría por usar una base muy natural, con un poquito de color. Por ejemplo, las BB Cream. Son una muy buena opción a la hora de trabajar, ya que nos aportan hidratación y un poquito de color. En cuanto a los ojos, pues un maquillaje natural, por ejemplo, como el que lleva ella ahora mismo. Es un maquillaje suave, que no es nada recargado ni exagerado. Resaltar las pestañas, porque sí que es verdad que cuando aplicas máscara de pestañas ya automáticamente abres los ojos. Vale, o sea, un must-have, como dicen en inglés, ¿no? Algo que sí o sí tenemos que hacer es el primer. La máscara de pestañas es súper importante. Vale, y para fiesta, ahora más que estamos en verano, bodas, eventos que tengamos, ¿metemos color? Sí, metemos color y aparte, este verano se están llevando muchísimo las tendencias metálicas, tanto en ojos como en labios, así que podemos aprovechar y dar ese toque de brillo. Tenemos ahí distintas paletas en la mesa, las metálicas, déjame que me acerque, serían esta parte de aquí, ¿no? Claro, son las metálicas, en tonos cálidos. Para que lo puedan ver, el realizador que me indique cómo tenemos que hacer, voy a levantar. Sí. Se ve desde ahí, a ver, exacto, sería la línea, la primera línea, ¿verdad? Claro, son sombras metálicas y sombras en tonos cálidos. O sea, lo cálido y lo metálico, ¿no? Pero lo metálico, ¿cómo? Porque nos podemos pasar y eso puede quedar demasiado, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, las sombras metálicas solo las utilizaría en el párpado móvil y el resto del párpado lo maquillaría con sombras mate. Vale. Bueno, si te parece, vamos a dejar la caja aquí y voy a preguntarle a María Pilar, lo primero, cómo se está viendo. Y mientras tanto, voy a pedir a los compañeros de sonido que se acerquen un momentito para que terminen de ajustarte bien el micro y así puedas terminar el maquillaje que ha comenzado con María Pilar. María Pilar, ¿te has podido ver un poco en la televisión, en la pantalla? ¿Cómo te estás viendo? Pues me estoy viendo muy bien, me está dejando, bueno, para todos los días así. Que te encantaría, ¿no? Todo el mundo querría una maquilladora profesional en casa, ¿verdad? Hombre, y tanto. Ven por aquí, por favor, Lidia, y explícanos qué es lo que estaría resaltando en el rostro de María Pilar. Pues estaría... Fíjate si quieres para que te vean. No sé si necesitas un pincel o algo para apuntarnos, si quieres, por decirnosla. En su rostro, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que resaltar? Principalmente lo que he resaltado han sido los ojos, marcándole las pestañas, porque además las tiene preciosas y tiene mucho volumen de pestañas. En los labios he aplicado un tono nude, pero que no le apaga, le da mucha viveza. Y bueno, la piel le ha mantenido bastante natural, aunque todavía faltan algunos pasos. Pues si quieres, empieza a dar esos pasos. Una de las cosas que me ha gustado, que comentabas antes cuando hablábamos, es que la base de maquillaje tiene que ser de nuestra piel. O sea, eso de ponernos tres tonos por encima porque quiero estar muy brena o parecerlo, eso es un error, ¿no? Tú maquillas mientras tanto para que podamos ver el efecto. Vale, es totalmente contraproducente. Siempre hay que buscar el tono adecuado a tu tipo de piel. Y claro, si la piel no la cuidamos, también es un error, ¿no? También es muy importante tener una correcta higiene y cuidado de la piel. Porque una piel sana y bien cuidada siempre va a lucir muchísimo mejor a la hora de maquillarla. ¿Y qué sería una piel sana y cuidada? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues súper importante desmaquillarnos todas las noches antes de irnos a dormir, tonificar, hidratar. Y de vez en cuando, de una a dos veces a la semana, pues esfoliar la piel para retirar todas las impurezas. ¿De una a dos veces a cada dos? Claro. Madre mía. Es que aunque no nos maquillemos, solo la contaminación queda en el aire y ya ensucia la piel. Madre mía. Vale, bueno, pues hemos tomado notas. ¿Qué le quedaría a María Pilar? ¿Cuáles son los toques últimos que le están dando? Acabo de aplicar el colorete, le voy a dar un poquito de iluminación para darle más viveza a la piel. Y sellaríamos todo para que le aguante muy bien a lo largo del día. Pero este sería maquillaje, como decíamos, de diario. Si fuese fiesta, lo enfatizarías más, ¿no? Claro, si fuera fiesta, pues remarcaría más los ojos, podríamos intensificar un poquito más la piel. Bueno, madre mía, pues la verdad que es un lujo tener aquí a Lilian, que nos dé esta masterclass. Además, hoy tenemos un público todo femenino. A sentirme con la cabeza, ¿os ha resultado interesante? Muy bien. Sí, muy bien, ¿no? Bueno, hay una cosa que no hemos comentado y es, por ejemplo, si tenemos bolsas de alguna manera con el maquillaje o algunos granos, ¿se puede realmente tapar bien? Realmente se puede tapar el color, pero el volumen no se puede corregir. De acuerdo. Bueno, pues con todos estos consejos que nos ha dado Lilian Serrano, concluimos. ¿Has terminado ya, Lilian? Sí. ¿Sí? Bueno, pues vamos a posar aquí junto a María Pilar. Muy bien, ha quedado estupenda. Fíjense, es sido ese que ven en pantalla, es el antes, ahora mismo ya es el después. María Pilar está guapísima, lista para salir de aquí a donde quiera. Lilian Serrano, maquilladora profesional, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y nosotros vamos a publicidad. Un segundo y enseguida conocemos a esa diseñadora aragonesa que hace turbantes preciosos. No se vayan.